hola a todos el vimijar artesano con ustedes el hombre que dios le dio el don de tener magia en sus manos porque esos son dones de arriba en el vídeo de hoy quiero mostrarle el paso a paso de esta hermosa flor una nueva adquisición de el vimijar artesano y quiero compartírsela acompáñenme al paso a paso paso número uno cuatro hojas de palmas si se fijan todas las todas las flores tienen casi el mismo tienen casi la misma base fíjense trabajamos las hojas siempre la más pequeña fíjense hay una más larga que otra siempre la pequeña va hacia arriba todas las flores todas tienen esta misma base por acá la trabamos ya deben saber cómo trabar esta ya deben saber este paso cómo trabar las hojas nos vamos acá y con esta de acá trabamos acá allí nos queda cerrada si ven que nos queda cerradita vamos acá vamos acá y vamos a meter por acá miren cómo nos queda seguimos por aquí agarramos la hoja y le damos esta semicurva y entramos por acá y entramos por acá ahí va quedando igual esta semicurva entramos por acá igual por aquí igual por aquí así nos queda este es nuestro primer paso miren cómo nos queda vamos con el siguiente paso colocamos todas las hojas en posición fíjense organizadas dos tres cuatro hojas aquí la tenemos lo que vamos a hacer es que damos la vuelta y la vamos este paso es un poco difícil tenemos que darle vueltas enrollar la que no quede de esta manera colocamos agarramos una fíjense damos la vuelta hacia arriba hacia arriba y metemos por acá que nos saldría aquí miren de la manera que tiene que quedar vamos con la siguiente tienen que tener cuidado con el rollo si lo sueltan se desalma entonces vamos arriba y entramos por acá vamos con la siguiente vamos arriba y entramos por aquí tienen que ir acomodando las hojas vamos con la última vamos hacia arriba y entramos y entramos Luego vamos ajustando, con la ayuda de la tijera cortamos los excedentes. A continuación los accesorios de la rosa, como todos saben este es un palillo de la misma hoja, ya yo tengo preparado por acá las dos hojitas que voy a colocarle. Colocamos una arriba y una un poco más abajo. Una tira de la misma hoja del coco, fíjense lo que vamos a hacer. Con esta hoja vamos enrollando lo que son los tres palos del coco. Y ahí vamos haciendo lo que es el tallo. Una artesanía muy fácil de hacer, como siempre les digo. Yo disfruto haciendo esta clase de artesanías. Un poco de concentración y paciencia. Y aquí se les va el rato. Haciendo artesanías a uno se les pasa el rato. Están aburridos en sus casas, no tienen nada que hacer. En sus tiempos libres pueden practicar. Fíjense, aquí ya la tenemos. Una linda artesanía. Muy fácil de hacer. Regalito para la madre, para la novia, para la esposa. Espero les haya servido este tutorial. Siempre estaré dejándoles nuevas artesanías con sus tutoriales. Espero les haya gustado este video. ¡Gracias!